Hola amigos, ¿cómo están? Soy Adonis Llerone y bienvenidos a mi canal. Hoy nos encontramos en el Parque Amengual, en las hermosas tierras de la comuna de Pudahuel, en la zona fan. Cosplayers, competencias de K-pop, tiendas de anime y mucha diversión aquí. Así que, ¡acompáñenme! ¡Vamos! Aquí nos encontramos con... ¡Aufrey! Y acaban de sacar el tercer lugar en la competencia K-pop y, cuéntame, ¿cómo se siente? Se siente muy bacán porque nos sacamos la embarrada, básicamente, ensayando para poder tener un buen debut. Y dio sus frutos al final. Todo el estrés, todo lo que pasamos para tener bonitos trajes, para que saliera bonito, valió la pena, realmente. El cadáver de la novia. Amiga, ¿cómo has vivido el evento? Cuéntame. Llegamos recién y el calor está horrible. ¡Está horrible! I'm on the next level, yo no me llamo, yo no me llamo, yo no me llamo, next level, nor, yo no me llamo, yo no me llamo, next level, Cozmo, el Tarte Gachi, next level, Chikora, Chikora, Chikora. ¿Pero ya hay cazado algunos pokémones hoy día esta tarde o no? Tengo un Eevee, pero ese lo hacía con un crossover que también hice con Goro. Creo que ahora andan muchos pokémones esta tarde, así que, mira, a ver. ¡No! Y ahí tienen esta ropa maravillosa, son sensuales para ocasiones especiales, ¿sí o no? Así que ahí pueden seguirnos, siempre estamos con concursos, nuevos modelos, nuevos productos, así que invitadísimos a seguirnos. Aquí nos encontramos con una tienda exclusiva que hace dibujos a mil pesos, por solo mil pesos. Amiga, cuéntame, ¿cómo ha sido este emprendimiento? ¿Cómo nace? La gente no compra mucho el tema de la ilustración, pero sí le gusta como que la retrate. Ya, y a mí me podría dibujar por mil pesos. Vine a buscar mi dibujo que me hizo la amiga, es primera vez que alguien me dibuja parte de mi sobrina, así que lo vamos a ver. Yo ya cinco años haciendo estampado de anime, y hago las composiciones yo, sobre anime que te están llevando, más retro, cosas noventeras, cosas bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no buena recepción tanto de parte de la gente como del escenario, es una actividad que se está haciendo prácticamente una o dos veces al mes, todo el año, y aquí se mueve todo tipo de arte así que aparte de que sea una entrada liberada, todes son bienvenidas acá a NotaGamer para que vengan a disfrutar junto a nosotres. Acá están las verdaderas melenas, las canecas longbigos, miren. ¿Sabes qué? Estoy súper sorprendido, creo que el K-Pop nos asombra y nos deslumbra. El K-Pop siempre triunfa. Hay demasiada gente bailando, pasándolo bien, los grupos estuvieron increíbles, el K-Pop random, me cuesta dimensionar la cantidad de coreografías por persona que se sabe esta gente. Miguel, cuéntame, ¿quién te hizo este traje? Fue entre ayuda de mi mamá y mi tía. Cuéntame cómo te ha ido en esta experiencia hoy aquí en la zona fans en Pudahuel. Con puro calor, amigos, con puro calor, weá. Cuéntame, ¿a quién estás interpretando el día de hoy? Estamos interpretando a Power de Chainsaw Man. Aún no sale el anime pero sale el martes, por si acaso. ¿Ustedes son amigas? Cuéntenos, ¿son compañeras de colegio? No, no, yo soy amiga de ella. Y llevo como un año haciendo cosplay más o menos. ¿Y de dónde se conocen? Un amigo nos presentó y que se fue al extranjero y nos dejó juntas. Me invito a seguirme, mi Instagram es tengotutito. Ah, tengotutito. Bueno, nosotros llevamos tres años haciendo esto, empezamos de a poquitito en un parque y nos fuimos pliando. Son cuadros de madera, hechos a mano. Los pintamos nosotros mismos y los hacemos todos con relíos. ¿Cómo fue la fabricación de todo esto? Porque sabéis que, oh, es maravilloso. Muchas gracias. La hice con goma eva. Este mandato es súper liviano. ¿Qué? Un corte único. Estoy haciendo cosplay de Diona, de Genshin, pero me están haciendo otro que es de Rin, de Vocalo, ¿viste? ¿Con quién me acabo de encontrar? Con un suscriptor. Y esto es extremadamente valioso. Amigo, cuéntame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Luis. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de este evento? Los disfraces. Los disfraces, los cosplayers, ¿cierto? ¿Y cuál es tu cosplayer favorito o tu serie de anime favorita? One Piece. One Piece. Amigo, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Franco Isaias Vega Vega. Soy un niño que va a una escuela especial llamada Sargento Candelaria. Tiene Asperger y le gusta tocar las cosas de cuero. Ay, por cierto, yo soy de Renka. Porque Renka la lleva. Porque Renka la lleva. Aquí encontramos un emprendimiento con plantas carnívoras. ¿Son reales, amigo? Así es, amigo. Mira, el bicho queda pegado. No sé si alcanza a ver que tiene como una especie de pegamento, ¿ya? Y el bicho queda pegado y la hoja se enrolla alrededor del bicho. Miren con quién me acabo de encontrar. Mi sobrina. Esto es de familia. A ver la vueltita a mi sobrina, a ver. ¡Eso! ¿Cuál es el personaje que está interpretando usted hoy? Shinobu. De Shinobu. Y cuéntame, ¿cómo partió esto? ¿Quién le regaló ese hermoso track? Tú. Una gran jornada vivimos hoy aquí en la Zona Fans en Pudahuel. Me despido. Mi nombre es Adonis Gerone. Y no olvides que estás viendo My YouTube Channel. Además, recuerda suscribirte, presionar la campanita y darle like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. har agencies. Gracias.